Hola, amable audiencia. Qué gusto saludarlos desde la hermosa Zamora. Les comparto que por primera vez en la historia se llevó a cabo una marcha de El Orgullo o del Pride por este día 27 de junio de la comunidad LGBT y todas sus siglas, porque son bastantes, aquí en esta ciudad. Una ciudad conservadora, una ciudad donde era tema tabú y que ayer quedó en claro que miles de personas salieron a decir abiertamente sus identidades o sus preferencias sexuales de toda índole. Esto es algo que nos coloca en un pasito más hacia la diversidad, un pequeño paso para una ciudad como Zamora, un enorme paso para la equidad y el respeto a las personas. Wow, a mí a lo personal me hace sentir grande y orgullosa de lo que somos. Lo comenté hace rato, lo vuelvo a comentar. No somos personas diferentes, somos iguales. Ante la sociedad todos tenemos que ser iguales. Simplemente lo único que tenemos son gustos diferentes a la demás. Sí, yo creo que en esta construcción de la felicidad, hacer una comunidad interseccional es importantísimo. En esta marcha creo que el valor más grande que tiene es que hemos podido reunir a Secretaría de Salud, a empresarios, ayuntamiento, a sociedad civil, a psicólogos, psicólogas. Entonces creo que es muy, muy valioso el hecho de que nos hemos reunido, población LGBT, pero que pertenecemos a diferentes sectores de la sociedad y todos nos reunimos con el mismo objetivo. Por fin lograr el acceso a los derechos que tanto nos han faltado, que tanto se nos ha negado. Con el colectivo hemos estado desarrollando otras actividades muy importantes y entre ellas un foro con seguridad pública, hemos hecho un taller de sexualidad de hombres, un taller lésbico y tenemos más actividades planeadas. Con la Secretaría de Salud ya también estamos trabajando para hacer reuniones posteriores a la marcha. Creo que es muy importante que esto sea verdaderamente interseccional, que no solamente se trate de la fiesta, de venir y de reunirnos un día, sino que esto genere un cambio social, un cambio político y un cambio en derechos.